Invertirán más de 44 millones para reparar Avenida Ramírez. Incluye el sellado de juntas, tratamiento de fisuras, bacheo de losas de hormigón y reconstrucción de cordones dañados en el sector entre Laurencena y Racedo. Se retirarán las punteras y se readecuarán los pasos peatonales. Con un presupuesto oficial aproximado de 44 millones y un plazo de ejecución de nueve meses, el Intendente Sergio Barisco anunció el próximo llamado a licitación para la obra de mejora integral de la transitada calzada de Avenida Ramírez en el tramo que va desde Avenida Laurencena hasta Boulevard Racedo. Vale aclarar que se prevé luego una segunda etapa de obra para Ramírez Sur desde Racedo hasta Avenida de las Américas. Además, habrá ampliación y obras complementarias. Se hará una trocha adicional en el tramo que va entre Alem y Garbó hasta Plaza Belgrano para permitir el giro a la derecha. Asimismo, sobre calle Antonio Crespo, la comuna hará dos dársenas para colectivos, muros de contención y una vereda peatonal en el tramo que va desde Francisco Soler hacia Avenida Ramírez. Por otra parte, de manera complementaria, se trabajará sobre Avenida Laurencena en una extensión de 448 metros. Se realizará una carpeta asfáltica nueva en todo el ancho. Gracias. 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 Gracias.